Amor, te fuiste más rápido que el amanecer Dejando en mí una nostalgia tremenda Y un silencio triste en mi corazón Mis alegrías y tristezas se transformaron en canción Por eso canto mi samba de soledad Qué nostalgia yo tengo en esta soledad Porque la vida te llevo lejos de mí Quiero que me canto, llegue hasta aquí con ternura Mi lamento de amargura como un campo final Y nació este samba de mi soledad Recordando un tiempo que ya no vendrá Y nació este samba de mi soledad Recordando un tiempo que ya no vendrá Hoy tengo un cielo de poesía Que acompaña en mi vida Para cantar desamor Y esa tristeza que tengo Es como un frío de invierno Que mató mi ilusión Y nació este samba de mi soledad Soledad, soledad Recordando un tiempo que ya no vendrá Y nació este samba de mi soledad Y nació este samba de mi soledad Soledad, soledad Y nació este samba de mi soledad Recordando un tiempo que ya no vendrá Y nació este samba de mi soledad Y nació este samba de mi soledad Gracias por ver el video.